Hoy es viernes 3 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Hoy en horas de la mañana la Superintendencia de Servicios Públicos intervino a Endupar. Lo que queremos es fortalecer la empresa, superar los factores que han dado, las causas que han dado origen a la intervención y devolverla fortalecida y consolidada y blindada. Hay problemáticas financieras, hay unas acreencias, hay una situación de deudas que la ponen en riesgo, unas deudas que tiene la empresa incluso con el sector privado y corremos el riesgo de que le metan el embargo y que se queden con la empresa. Menores entre los 2 y 5 años de edad se intoxicaron en el CDI Huellitas de Paz de Agua Chica tras consumir alimentos. El ICBF realiza acompañamientos a los niños afectados. De los 213 se presentaron síntomas, 36 niños. Se revisó los alimentos consumidos desde el momento que ingresaron los niños hasta el momento que presentaron los síntomas, se tomaron las muestras de los alimentos para hacer los estudios respectivos en el Laboratorio de Salud Pública Departamental en Valledupar. Ante la Fiscalía General de la Nación, fueron denunciados dos líderes políticos por presunta corrupción al sufragante. Un conductor de camión murió luego de perder el control del vehículo y caer al abismo. El siniestro vial ocurrió la mañana de este viernes entre el Departamento del Cesar y Magdalena. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, la Universidad Popular del Cesar realizó dotación a los laboratorios de los programas de Enfermería, Microbiología e Instrumentación Quirúrgica. Lo que nos va a permitir no solamente fortalecer y cualificar este proceso de enseñanza-aprendizaje, su práctica, sino también cumplir con los requerimientos del Ministerio para avanzar hacia la acreditación. En una clínica de Bucaramanga, falleció en las últimas horas el menor de 13 años que había sufrido un accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de un mototaxi y se dirigía hacia una institución educativa del municipio de San Martín, colisionando contra otro vehículo similar. Para San Martín es muy complejo, ya que históricamente, si revisamos, nunca el transporte escolar ha comenzado antes de mayo o junio. En su reciente visita a la capital del Cesar, la ministra de Vivienda anunció el inicio de encuestas del CISBEN 4 para beneficiarios de la Villa Bolivariana. Una adulta murió luego de ser arrollada por un vehículo en el corregimiento Aurora, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, Cesar. La víctima de 72 años fue identificada como Anselma Ávila Reyes. La Administración Departamental realizó el primer comité de seguimiento para garantizar el orden público y la logística durante las elecciones de este año 2023. El joven de 23 años, Anderson Yesid Pinto Vásquez, falleció en un centro asistencial del municipio de Bosconia, Cesar, luego de ser herido con impactos de arma de fuego en la invasión Villahermosa de dicha población. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, puso en conocimiento a las autoridades las denuncias por posible corrupción en la entidad durante la administración anterior. Hemos evidenciado allí alguna persona que estaba extorsionando a algunos contratistas que llegaban, que ingresaban a la institución y él pues era quien les cobraba un porcentaje determinado al sueldo, a la ganancia que ellos tenían por hacer el contrato y por estar ahí en la institución. De igual manera hemos detectado otro caso en donde precisamente un coordinador del asunto de la seguridad de la institución llamaba a las víctimas y a los terceros para extorsionarlos, pedirles plata para poder que los procesos entran a la institución y se pudiera hacer la gestión de sus determinados derechos fundamentales de lo que tiene que ver con la restitución de las víctimas. ¡Gracias!